Hola amigos, buenas tardes, disculpen un poco la demora de nuestro primer hangout de motor, por consiguiente, como ustedes ven siempre hay problemitas de sincronización, pero ya estamos con ustedes a través del hashtag Frente a Clopa, nos pueden contactar para ir haciendo sus preguntas, ya tenemos algunos participantes, por ejemplo Julián Camilo me pregunta que quiere saber si el aire acondicionado se debe recargar, el aire acondicionado de alguna manera es un sistema sellado con un gas que se somete a compresión y descompresión en el cual se produce un momento de gran frío, que es donde pasamos aire del exterior hacia el carro y pues obviamente se climatiza la cabina, mientras no se salga el gas no hay nada que recargar porque pues está lleno el sistema y usualmente nunca se debería desocupar porque es estanco, el sistema está totalmente sellado en las mangueras, en el compresor, en todas partes, por consiguiente, si no hay una fuga, evidente, no hay que recargar, y si hubiera la fuga, primero hay que arreglar la fuga y después sin poner el gas que corresponde, entonces realmente el aire acondicionado es un sistema que funciona autónomo, mucha gente me pregunta a veces, si hay que prenderlo o apagarlo, él lo hace solo, el aire acondicionado cicla solo porque tiene como el termostato de la nevera de su casa, usted la oye que prende y apaga, mantiene la temperatura de la cabina o de la nevera en el punto en que usted la gradúe, usted le puede poner 16, 17, 20, 22 grados, él va a prender según se necesite, luego no hay necesidad de estar prendiendo y apagando el aire, ni importa usarlo todos los días, inclusive el mejor mantenimiento para un aire acondicionado es tenerlo siempre en funcionamiento, ¿por qué? porque el gas mismo que no ha aumentado el líquido es el lubricante del compresor y lo que mantiene todo el sistema activo, consiguiente, las cosas de los carros, mi teoría es para usarlas, todas, y en la mayor cantidad de tiempo e intensidad que uno pueda, porque realmente usted pagó con aire acondicionado para darse el gusto de tener más confort, más seguridad, porque no hay que abrir las ventanas, al haber también la temperatura en la cabina más estable, más fresca, es más segura la conducción porque su atención es mayor, no hay desgaste del cuerpo, el sudor, etc., no hay transpiración, entonces toda su posibilidad de atención se está centrada en manejar, luego el aire acondicionado no solamente es algo de confort, sino también de seguridad Bueno, están llegando a más preguntas, mi pregunta en Black Stream, mi Twingle Clutch se pone duro, dice aquí, estoy empezando a leer en el hashtag Frente a Clopa, pues, ¿por qué se pone duro? el Clutch del Twingle es una guaya, la que la maneja, entonces, pues, lo que pasa generalmente es que la guaya puede tener alguna fuga de la grasa interior en alguna de las curvas que tiene de montaje en el carro. Cuando se calienta, pues, esa grasita se escurre y el pedal se pone mucho más duro de lo que es usualmente. El remedio franco, el remedio exacto, el remedio más aconsejado para eso es cambiar la guaya, lubricar también la zona de los pedales donde pivota, pues, el pedal de clutch y, por supuesto, también el sitio donde funciona la horquilla del embrague. Pero muchos mecánicos van a decir que esto es por dentro y por dentro hay una prensa que necesite cualquier cantidad de libras de presión, a las cuales está calculada la palanca del clutch. Cuando usted piche el pedal, allá adentro también se mueve la horquilla, porque está calculado, luego no se debe endurecer, y la cantidad de presión que tiene la prensa, pues, y evita que esa se trabe, que haya óxido que la pueda pegar. Por consiguiente, me remitiría a aconsejarle cambiar la guaya por una nueva, porque es un caso de lubricarla ni nada, y revisar también el cable de masa del motor. ¿Por qué le digo esto? Mucha gente dirá que hay electricidad con el motor y con el clutch, pues, fíjese que muchas veces, cuando el polo negativo de la batería no está bien conectado, pues, el sistema eléctrico trata de hacer masa por todos los otros mecanismos que están, pues, a cierra en el carro, por ejemplo, la guaya del acelerador, por ejemplo, la guaya del clutch, algunos otros elementos que pueden estar en contacto. Entonces, a veces las guayas se dañan por falta de masa, por falta de polo negativo en todo el sistema eléctrico del motor. No sobra limpiar el borne y limpiar el cable que va entre el motor y el chastil del carro. Otro usuario, bendecido, 20, 2014, 2014, es decir que muchos autos en Europa se venden con motor de diésel, pero es bueno el diésel que se vende en Colombia. A ver, vayamos por partes. En Europa, pues, el diésel es mucho más popular, por varias razones. Primero porque, por la razón fundamental. Primero porque el diésel es mucho más barato. Entonces, pues, obviamente hay una favorabilidad en el precio de la operación de un vehículo contra el valor de la gasolina que es mucho más alto que en Colombia, pero muchísimo más alto. Así nos quejemos de aquí en Europa fácilmente es tres veces el precio de lo que pagamos acá. Entonces, utilizar el diésel con la economía que produce los motores de automóvil es bastante favorable y es muy popular. No, cosa de ahora, hace muchísimos años cuando el diésel se está implantando los carros pequeños. Ahora, el combustible de Colombia es bueno hasta determinado tipo de motores. Por ejemplo, el combustible de Colombia sirve para Euro 4, los motores de la generación anterior a la que está saliendo ahora en Europa, eso de Euro 5, que están hablando ahora para los buses de Bogotá y tal, es mentira porque el combustible que necesitan para esos motores de Euro 5 es demasiado especial muy purificado y daña todos los mecanismos que habría potencialmente en esos vehículos. Ya lo vimos en el caso de las basuras de Bogotá, que los camiones se bañaron todos porque le echan el ACPM que no corresponde. Pero para los automóviles y para las marcas responsables, ojo, digo esto, marcas responsables, que venden automóviles en Colombia, pues los traen para la especificación de Euro 4, que es el diésel colombiano y funciona muy bien. De hecho, pues todos los camiones, todo el transporte, toda la maquinaria pesada se funciona con esos combustibles, luego no hay razón por la cual los automóviles que están apropiados para él no funcionarán en el país. A ver, don Miguel Fagua, el hashtag frente a clopa, nos pueden comunicar. Le gustaría saber qué tan aconsejables son los aditivos para el motor o para la gasolina. ¿Cuáles son mejores para un Clio? La pregunta es fácil, se la digo exacta, sí, y con la bendición, ninguno. ¿Por qué? Entremos a explicaciones. ¿Por qué ninguno? Los aceites todos traen los aditivos necesarios para el funcionamiento y han sido homologados de acuerdo con la especificación de los fabricantes de motores y a su vez los fabricantes de motores dicen, use este, este y este. Dentro de una gama muy grande de compatibilidades, es decir, la marca quizá quítela, porque las marcas corresponden a muchos acuerdos comerciales. Entonces, fulana de tal, la firma de petróleo hace acuerdo con esta marca y pone sus aceites de primera monta y después lo recomiendan los concesionarios, pero realmente eso no es una obligación. Lo importante es que sea de la característica de viscosidad y de la característica de nivel de trabajo que va a tener en el motor. Por consiguiente, una vez que usted pone el aceite, no tiene que agregar absolutamente nada. Es más, muchos de los aditivos que venden externamente, cuyo origen usted no conoce, al menos usted compra aceites de marcas conocidas en todos los distribuidores, en las bombas, donde usted quiera, es una marca a la cual usted se puede referir. Los aditivos son realmente de proveniencias mucho más inciertas, mucho más ambiguas y muchos de los elementos que les pueden echar, usted no tiene ni... Y, perdón, muchos de los elementos que usted puede agregar a su motor con esos aditivos no tiene uno control, no se sabe qué son y en muchos casos resultan incompatibles con los aditivos que van en los aceites, que son cerca de 120 aditivos. Por consiguiente, no se debe usar nada diferente a lo que manda el fabricante. Si ustedes quieren revisar, abran los manuales del propietario de cualquier carro del mundo y verán que en ninguno, en ninguna línea, en ninguna parte dicen agreguele aditivo al aceite de su motor. Y tampoco me parece a mí correcto que en una estación de servicio donde venden aceites de la marca X, supuestamente a la mejor categoría le vendan a uno una cosa, mire, echéle esto para que mejore el aceite, todo eso porque hay un compromiso comercial ahí de pequeños distribuidores, eso no es correcto. Ahora en la gasolina, la gasolina no necesita ningún aditivo tampoco. Solamente hay uno que funciona, que es la gasolina extra. ¿Y para qué es la gasolina extra? Para subir el octanaje. ¿Para qué sube el octanaje? Dependiendo de las condiciones interiores del motor. No es por capricho eso de que limpia los inyectores que hace lo uno que hace lo otro. Es mentira, ambas lo limpiarían igual si fuera cierto. Y por consiguiente, si usted necesita un aditivo, necesita un octanaje mayor, perdón, y ese octanaje mayor lo obtiene con la extra. De ahí para allá no debe utilizar absolutamente ningún otro elemento. El único aditivo, el único líquido externo que se le puede agregar al funcionamiento de un motor son los refrigerantes para el sistema de radiador, para el sistema de agua, que sí tienen otros efectos que son conocidos y químicamente comprobados y químicamente beneficiosos para el motor. A ver, otra pregunta. Tiene un Chevrolet aquí, Edwin Leónardo, Garzón Calderón. Tiene un Chevrolet Optra, le gustaría cambiarle el timón por uno de Chevrolet Cruz o uno de Sonic. ¿Esto se puede hacer sin que se afecte el sensor del airbag? No se puede. El airbag es todo un conjunto que viene con el computador del carro, con los sensores de tensión, con toda la parafernal electrónica que significa el sistema airbags. Por consiguiente, salvo que fuera absolutamente igual la bolsa de aire que funcionara con los mismos parámetros, etcétera, se podría cambiar. Pero, 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 y salvo responsabilidades, la bolsa de aire no toda tiene el mismo tamaño. En pleno Sonic, dependiendo de la distancia que tenga entre el, entre el, entre el timón y la persona, cuando está con los cinturones puestos, puede ser diferente a la que está en el cruz, o el ángulo en el cual se abre la bolsa, dependiendo de cómo esté el timón en un carro o en el otro. Y las mismas tapas donde va el airbag guardado, o sea, lo que era la activa tapa del pito, tiene una forma especial, de tal manera que cuando se abre la bolsa no produzca lesiones. Yo creo que es absolutamente prohibido, es mi palabra, tocar los airbags o tocar los ABS. Esos sistemas sistemas que no son vulnerables, que no se deben tocar, y cuya única forma de probar si están buenos, es estallándolos. Luego, mejor no lo toque. Así como para indicar la potencia se utilizan caballos, horse power, ¿sería posible que se utilizara una estándar para torque? Bendecido 2014, nuevamente me pregunta que creo. Pues, mire, realmente la potencia se mide, hoy en día la medida universal son kilovatios. La potencia, la medida estándar internacional es kilovatios, que equivale a que un kilovatio es 1.35 caballos. Y el torque sí se puede entregar en libras o en newton metros. Simplemente es cuestión de hacer la conversión entre ambas medidas. Luego, pues, es decir, es como quien dice, le doy mil centímetros cúbicos o le doy un litro de gasolina. Pues, es lo mismo. Y realmente, pues, no hay ninguna norma que obligue a utilizarlo uno o lo otro. Pero sí, por supuesto que será mucho mejor saber únicamente libras o saber únicamente newton metros en el torque. Y pues, en la potencia de los motores sí hay todavía una gran diferencia por la cultura que viene de Estados Unidos, que son horsepowers, que son libras-pies, contra el sistema métrico decimal del mundo que se ha venido imponiendo, por supuesto. El sistema métrico decimal es el que funciona, pero ha tenido, por ejemplo, enormes tropiezos. En la aviación no se pudo implementar el sistema métrico decimal. Todos los pilotos, los aparatos de los aviones, los mapas, todo está hecho en pies, todo está hecho en millas náuticas. Por consiguiente, ahí no funciona el sistema métrico y eso se quedó por ese lado. Luego vamos a tener que vivir con ambas medidas y tener un poquito en la cabeza, pues, lo que es la equivalencia de la una a la otra para poder hacer comparaciones en las fichas técnicas de los vehículos. Otra. A ver, están buscando el Volkswagen Escarabajo de la colección de los carros más queridos de Colombia, Miguel Antonio Rush Isla. Pues le cuento que, ni modo, las colecciones desafortunadamente tienen un éxito tal que están totalmente agotadas. Yo sé que en las redes sociales consiguen y a través de las ventas de mercado libre y todas estas cosas se consiguen a veces los carritos, pero desafortunadamente nuestros stocks están agotados. Pero en cambio, mire, voy a aprovechar para mostrarles estas joyitas. Mire, ¿la identifican? Es la Chevrolet Club. Esa pickup viene en la próxima colección de carros colombianos, segunda edición que va a salir dentro de dos semanas, por supuesto, con el tiempo, con el mecanismo que ustedes ya conocen de los cupones, las compras, etc. Es una recolección que hemos trabajado muchísimo en lograrla porque estos vehículos no existen como modelos. Y ustedes dirán, mándenlo a cero, ¿por qué no sacan el Swift que tuvo mi papá Rosado en tal época? Pues no es posible porque, figúrense, que para esto hay que digitalizar exactamente un vehículo original. Bueno, es digitalizado producir toda la, digamos, la gráfica en 3D y esa gráfica en 3D es sacar los moldes para poder hacer todos estos modelos en pequeña escala. Es un trabajo bastante largo. Mire, otra joyita que les tengo, el Twingo con placas colombianas, carro espectacular que hemos tenido muchísimas personas en este país, que es uno de los vehículos más populares que todavía funcionan, por supuesto. También hará parte de la colección y más tarde les voy a mostrar otro, una joyita de la corona que tenemos, que sin duda les va a gustar mucho en la colección. Pero lamentablemente el Volkswagen Escarabajo ya no existe. Otra pregunta. ¿Algunos consejos para los primeros meses de un vehículo nuevo? Úselo, góselo, písele. No hay ningún consejo al respecto de ningún trato especial con los motores, ni con las cajas, ni con nada. El motor no tiene desajuste porque si tuviera que rodar algunas piezas quiere decir que quedaron mal montadas. Si el motor requiriera un desajuste, un rodaje, va a producir limaduras, va a producir desgastes en componentes, lo cual es totalmente absurdo que se presente. Por consiguiente lo mejor, obviamente que los primeros 200 kilómetros hay un asentamiento de los anillos, durante los cuales lo más recomendado es acelerar y soltar, acelerar y soltar. En ese caso lo mejor sería una carretera de montaña. Todo el mundo dice que no lo saque a carretera porque se daña. Lo mejor con carro es la carretera. No hay huecos, no hay paradas, no está el carro carburándose con el humo de los buses. Lo mejor que hay es la carretera. Y todo el mundo dice, ese carro nunca ha salido de carretera. Yo le tengo pavor a los carros de ciudad. Son los peor tratados. Bien, arranque, pare, arranque, pare, pasando huecos, etc. Y entonces para el rodaje del motor, 200 kilómetros para los anillos, pero no quiere decir que no lo pueda acelerar. Esta mañana le di una carta y me decía, ¿a qué velocidad puedo usar mi carro nuevo? Lo importante realmente no es la velocidad, es las revoluciones del motor. Porque si yo le digo a 50, pues no, 50 en primera es una barbaridad. 50 en sexta o en quinta, pues el motor va completamente colgado. En ese caso serían las revoluciones del motor, que yo siempre recomiendo usarlo de 3.500 a 4.000. Nuevo o viejo y por toda la vida, para que no se encarbone y no se dañe. Eso de que arranca mil revoluciones, ahí sí, que ni siquiera se mueva el motor, es la peor fábrica de carbón y la peor manera o la mejor manera de acabar con el motor por dentro. Entonces, recomendaciones, úselo, viájelo, salga, góselo. Y si llega a tener algún problema, nada mejor que tenga el problema en el momento en que el motor está completamente nuevo. Con eso usted va al concesionario, lo parquea en la vitrina y me dice, me arreglan este lío y cambio cuando va dentro de dos años, dice, no, por fin lo aceleré y ahora sí se me dañó y ya no le van a creer, ya no se lo van a reparar. Por consiguiente, cuidados, únicamente, muy atento, gozarlo, buena conducción y aproveche su producto. Bien, en este momento no tenemos ya más preguntas, pero seguramente van a seguir llegando a través del hashtag Frente a Clopa y pues aprovecho como para hacer algunos comentarios que han venido en estos últimos días acerca de los carros. Me escriben mucho sobre los precios de los carros, que por qué bajan tanto, que por qué decían Clopatosky, el señor de la revista motor me acabaron con mi patrimonio, que por qué el carro mío cada vez está más barato. Yo quisiera hacerles una reflexión, ya que tengo un espacio interesante aquí. Hace mucho tiempo, bastantes años, uno compraba un carro y lo vendría más caro. Dice, lo compré en 15 y lo vendí en 18, gané plata. Pero nosotros nunca hemos estado acostumbrados a manejar un dinero que se revaluaba, como ahora. Antes había una devaluación del 30% anual. Es decir, el dólar, por ejemplo, la moneda de referencia subía el 30%. Uno creía que por haber vendido el carro 2 millones más caro, había ganado plata. Al contrario, había tratado de recuperar un poquito de la evaluación que había tenido la moneda colombiana. Hoy en día, cuando vivimos a la par con el dólar, cuando el carro tiene un precio bastante estable, muy parecido al comportamiento internacional, el vehículo tiene que ajustar el desgaste y la edad que tiene. Y cada carro está viejo. Apenas lo saca de la vitrina ha perdido entre el 15 y el 25%, dependiendo de la marca y el origen. Por consiguiente, no crean ustedes que es que no sé qué es que mi carro tiene apenas dos años. Tiene dos años. Tiene 10 mil kilómetros. 10 mil kilómetros tiene. Y como los carros nuevos, por efecto que el precio no se afecta, tanto por la devaluación, inclusive baja porque el precio se aprecia por la revaluación del peso. Como el carro nuevo no sube de precio, pues los usados bajan y bajan y bajan y bajan y bajan. Y cuando vienen todas las promociones de las marcas para mover sus inventarios, para acelerar la venta de un modelo, cuando vienen estas promociones, pues esas promociones afectan inmediatamente el precio del vehículo usado. Por ejemplo, hace poco el Spark de Chevrolet bajó aproximadamente 4 millones y medio de pesos de un día para otro. ¿Qué le pasó a los usados? Pues mínimo bajaron 4 millones y medio de pesos de un día para otro, así usted hubiera comprado la víspera de que se produce bajón en el precio oficial de fábrica. Por consiguiente, no es agradable hablarles de eso, pero el carrito ya dejó de ser algo de patrimonio. El carrito es un aparato que se deprecia todos los días, que es un bien de consumo y usted debería hacer más o menos estas cuentas. ¿Cuánto me vale hacer 10 mil kilómetros en taxi, puerta a puerta, a los sitios donde yo quiero ir, con la libertad, autonomía e independencia con que voy en mi carro? Y probablemente eso sea equivalente a la depreciación que tiene su vehículo cada uno de los años. O sea, es decir, no se trata de guardar la plata en el parador del carro, sino de ver de qué bolsillo sale y para dónde sale, pero de todas maneras tiene que salir patrimonialmente o bien pagando efectivamente servicios alternos al automóvil. Bueno, ahora tenemos más preguntas. ¿Con quién vengo? Frente a Clopa, seguido por Portafolio Xavi, nos dice que se puede cambiar el carburador en Chevrolet Swift para que mejore el consumo de gasolina. El carburador no afecta el consumo de gasolina. El consumo de gasolina es inherente a la cantidad de aire que ingiere el motor. Si el motor es capaz de meterse, por decir algo, un pie cúbico de aire por minuto, la cantidad de gasolina va a ser proporcional a ese pie cúbico de aire que el motor ingiere. Por consiguiente, el carburador, que es un procesador de aire, así te pongo un carburador así de grande, si el motor no chupa lo suficiente, pues es la misma cantidad de aire. La capacidad del motor de chupar aire no se va a cambiar por el tamaño del carburador. Por consiguiente, ahí no hay nada que hacer, el consumo es inherente a cada motor. Y mucho más cuando son motores ya con gestión electrónica que hay un programa de computador que dice cuánta mezcla hay que poner, etcétera, etcétera, y sobre eso no se puede intervenir porque un motor con mezcla pobre, es decir, con poca gasolina, con respecto al aire que está consumiendo, se empobrece, se recalienta y daña los pistones. Luego el consumo, salvo efectos de sincronización y que el carburador esté bien, etcétera, pues que no esté totalmente despelotado, como diríamos, salvo eso, no hay ninguna forma de corregirlo porque eso es el ADN del motor. John Chávez, buena pregunta, no sé, recuerden el hashtag frente a clopa, el primer tanqueo de un vehículo debe ser con gasolina extra, mitad extra, mitad corriente, el primer tanqueo debe ser, el primero y el último debe ser con la gasolina que recomienda el fabricante, generalmente, 90% con gasolina corriente, porque en esta altura de Bogotá, si estamos hablando desde Bogotá, la necesidad de octanaje baja como en un 20%, porque consiguiente aquí todos los motores funcionarían con gasolina corriente sin ningún problema, inclusive los motores de carros deportivos de mucha potencia, y eso no afecta para nada, mucha gente cree que la gasolina extra tiene características superiores a la de la corriente, no hay tal, por ejemplo la gasolina extra es más propensa al mugre, ¿por qué? porque viene en carro tanques, tiene menos movimiento en las estaciones de servicio, es más vulnerable al contrabando, a que la alteren, a que le pongan mitad de corriente, mitad extra, o le echen otras cosas, la gasolina como no se mueve tanto, carga mucha mugre y trata a veces de causar más problemas, y cuando un motor no la necesita, la gasolina es más dura de prender, más difícil de que haga la combustión, más difícil de que se produzca la llama dentro del cilindro, porque si el motor no requiere internamente de sus cámaras una gasolina con una resistencia a encender importante para que no haya pistoneo, el motor va a caminar menos y probablemente vaya a consumir más, luego debe usar la misma gasolina de por vida, no se preocupe por eso, ni crea en mitologías, ni en cosas mecánicas, ni en historias de las bombas. Vamos con otra pregunta, a ver, Diego, basto, la caja automática debe estar en neutro cuando el carro se detiene en un semáforo o parada corta, no es necesario, precisamente eso trata la caja automática, si tuviera que estar todo el día pedaleando, pues la diferencia no sería es en el embrague, pero no es necesario hacer esa operación, precisamente la caja automática tiene esa característica de que usted la deja en drive y puede andar todo el día en ella y no hay que andar palanqueando ni para adelante ni para atrás. Un consejo eso sí, cuando usted estacione el carro, cuando va a parar, ¿sí? Ahí en la caja automática hay una posición que se llama parking, la P, no la ponga nunca antes de poner el freno de mano, primero ponga el freno de estacionamiento, bloquee el carro y después sí parking, ¿por qué? Parking es una cuña que se mete entre dos piñones, si usted bloquea el carro con esa cuña es probable que se rompa o que le cause un estrés especial a ese componente y se pueda dañar, por consiguiente ya que hablamos de cajas automáticas, primero freno de estacionamiento y después sí el parking. Vamos con otra pregunta, las marcas de aditivos corresponden a muchos acuerdos comerciales, pues naturalmente lo pregunta la red, nos lo preguntan aquí los oyentes, obviamente que las marcas de aditivos tienen un origen comercial, un productor y realmente pues seguramente corresponden y muchos acuerdos comerciales, lo que yo les decía, una estación de servicio que vende el aceite o la gasolina con gran publicidad, con gran limpieza, con la mayor reputación, con la mayor calidad, no tiene ningún sentido que ofrezcan aditivos que mejoren su producto porque sería asumir que su producto no es correcto. La caja de mi camioneta es CVT, parking, reverso, neutral, drive, low, es bueno ponerlo en L en la bajada en carretera, pregunta Andrés Mejía. Pues mire, es que uno debe poner siempre el carro automático, mecánico, a bajar en el mismo cambio que necesitaría para subir por esa loma. Si usted necesita poner low es porque va a muy baja velocidad, si quiere sostener el carro en baja velocidad, pues hay que ponerlo, si no, pues hay que ir en drive. Y pues ahí hay un compromiso que la caja CVT no es tan flexible como algunas automáticas que tienen tres o cuatro posiciones, aun cuando varias de ellas ya comienzan a tener puntos de cambio previstos, anticipados por el computador. Pero entonces lo que tiene que tener en cuenta usted es que la velocidad del vehículo no sea tanta, que tenga que andar pisando el freno permanentemente en la bajada, pues va a recalentar. Si esa es la velocidad, tiene que poner un cambio más bajo para sostener el carro con el motor. Y si la bajada es así de fuerte, pues habrá que ponerlo en low porque haga cuentas que subiría en primera por esa misma apuesta para poderlo lograr. A ver, quisiera saber sobre el cuidado de un turbo de una camioneta X. Mario Mauro Zuluaga. El turbo no tiene ningún mantenimiento, ningún cuidado especial salvo cambiar el aceite por un aceite, ojalá sintético, cada ocho o diez mil kilómetros máximo. ¿Por qué? Porque el aceite cuando pasa por el turbo se calienta muchísimo y se deteriora mucho más rápido que en las funciones que tiene dentro del motor a gasolina normal. O sea que el turbo, una vez que tenga el aceite que es, primero no tiene mantenimiento, segundo son sumamente complicados de reparar y los turbos livianos de camionetas y automóviles no tienen arreglo. Y el único servicio es usarlo, no hay nada que hacer, no hay forma de meterle mano ni nada. Lindro filtro de aire, eso sí. Muy limpio porque cualquier mugrecito que le haga pasar y toque las aspas del turbo las desportillan. El turbo gira a más de cien mil revoluciones, se pierde el balanceo, comienza a vibrar y no funciona, daña los sellos. Pero el resto no hay ningún mantenimiento para el turbo, salvo gozarlo. Gozar la potencia que produce ese elemento, por el cual usted pagó seguramente un poco de plata más cuando compró el vehículo. Otra pregunta. ¿Qué opino con respecto a los motores, modelos A3 Audi y A200 de Mercedes? De Andrés Rivera, yo lamento decirles como comentaba al comienzo de esta emisión que nosotros no hacemos comparativos de vehículos, son autos muy finos cada uno. El Audi A3 pues es un carro que tiene una difusión muy grande porque recordemos que existe no solamente como Audi, sino también como Volkswagen, como Skoda y como Seat. Son exactamente la misma mecánica con distintas carrocerías, con distintos orígenes que cambian sus precios al público, pero es un carro muy difundido, pues por supuesto que si tiene ese sabor de premium y esa ventaja pues es un automóvil que algunas características de ese género debe transmitirle a los compradores y pues son los Mercedes, pues Mercedes es Mercedes y últimamente la marca ha cambiado mucho hacia productos más juveniles, hacia productos menos acartonados como sus limusinas, sacaron estos aparatos, el A y el B con tracción delantera, que eso ya es un cambio importante en la concepción de los vehículos y pues sin duda alguna tiene el mismo respaldo de calidad, de tecnología, de estudio, de diseño y de proyección que han tenido todos los Mercedes en la historia. Use su carro, viájelo, salga, gócelo, digo yo, y lo reproducen aquí en los hashtags en Frente a Clopa, por el cual ustedes se pueden comunicar conmigo para este primer hangout que estamos haciendo que veo que tiene muy buena participación y que sin duda alguna lo implementaremos en un futuro con video, como estoy viendo aquí caras de muchas personas interesadas en acompañarnos. Vamos con otra pregunta. ¿Cuándo es bueno pensar en cambiar el carro? Jairo, pues yo le diría que todos los días, si uno pudiera cambiar el automóvil pues y hace gusto todos los días y tener la plata para hacerlo pues obviamente que es un placer cambiar carro y estrenar y moverse entre los productos y las opciones que hay en el mercado, una delicia, pero pues de resto no todo el mundo tiene esas posibilidades ni es práctico tampoco. Entonces, ¿cuándo es bueno cambiar de carro? Pues hay un momento dado económico donde el vehículo de pronto está pidiendo arreglos que no vale la pena que se los haga yo, cuando han salido modelos más atractivos que me provocan, cuando mis necesidades de uso son diferentes, por ejemplo estoy creciendo en mi familia o achicando la familia o cambié mis destinos, ahora viajo o ahora vengo a la ciudad, etc. Pues hay que buscar acoplar el vehículo siempre a mis necesidades y de pronto pues hay que cambiar ahí rápidamente pues a tener lo que uno necesita. Mucha gente se queda en el carro mucho tiempo utilizando un producto que no es satisfactorio, que le produce más gastos o va en inferiores condiciones a las que requiere para poderlo usar, pero yo le diría que lo ideal de cambiar carro sería todos los días que uno pudiera hacerlo. Y ahora tenemos ya otra participación ya con video. Juan Sebastián, un invitado nuestro, Juan Sebastián Cortés, está aquí con nosotros. ¿Es Juan Sebastián o Juan Camilo? Juan Camilo. Buenas tardes Juan Camilo, ¿cómo me le va? ¿Aló? Muy buenas tardes señor Lopatowski, quería saber lo siguiente, ¿me escucha? ¿Aló? Sí, perfectamente, dígame. ¿Aló, me escucha? Sí señor, dígame. Ah, gracias. Quería preguntarle, pues ahorita escuché que hablaban de andar carro, no le perdí el audio. Yo he escuchado eso, pues que suelen decir el carro, para el motor tener que despegar el carro cuando es nuevo. No, le perdí el audio. Está hablando usted un poquito sobre algo de despegar el motor cuando es nuevo, ¿sí? Eso no existe. Correcto. Despegue el motor, no existe. El motor lo prenden en los bancos, lo prueban que no tenga fugas y nos fuimos a caminar con él. Tranquilo, que eso no le pasa. Entonces es un mito. No existe nada, ni motos, ni carros, ni camiones, ni nada. El motor funciona de uno, de una y sin ningún problema. Si me lo permite, otra pregunta relacionada con lo mismo. Con Juan Camilo tengo aquí a Robinson Char, que tiene un ruido en el embrague, y dice que la balinera debe cambiar el kit. Pues los ruidos del embrague cuando usted pisa el pedal. Hay una balinera que gira contra la prensa. Si se produce ruido ahí, pues nada que hacer, hay que cambiarla porque está dañada. Y seguramente ese proviene de un error de manejo que consiste en tener el pie izquierdo ligeramente apoyado sobre el pedal, así no esté haciendo fuerza. Con solo tenerlo apoyado, la balinera se acerca más de la cuenta contra la prensa y ese roce produce un desgaste mucho más acelerado. Y si hay un ruido cuando usted oprime el embrague y está la balinera y la prensa comprimida, pues nada que hacer, hay que bajar la caja y cambiar el kit completo. Javier, perdón. Vi que el catalizador para diésel produce emisiones en un 50% que lo está en prueba de laboratorio. ¿Por qué no es norma para el combustible? Por supuesto que es norma. Todos los vehículos diésel en Colombia hacen catalizadores como los de gasolina. Los de gasolina son mucho más eficaces, mucho más eficaces. Van hasta el 80% de reducción de ciertas emisiones. Eso es un sistema muy curioso. Salen los gases, que traen óxido de carbono, CO, que es sumamente tóxico. Al catalizador le aplican unas pequeñas capas de platino, como en una colmena, como en una colmena de abejas. Los gases al pasar por ahí con la activación del platino, cuando está caliente, en determinado rango de temperatura, lo convierte en CO2, o sea, dióxido de carbono, que es mucho menos dañino para el organismo. Entonces, ahí se produce una limpieza de las emisiones hacia el exterior muy importante, tanto en los diéseles como en los motores de gasolina. Los motores de gasolina tienen que catalizar ese laboratorio en Colombia. Otra. ¿Cuáles son los tips para conducir y economizar combustible? Héctor Miranda. A ver, la gasolina que el motor consume depende de la cantidad de aire que está aspirando, y la cantidad de aire se maneja con el pie derecho. Cuantas veces usted oprima el pedal del acelerador, tiene que haber consumo de gasolina. Cuanto menos oprima el pedal, pues obviamente menos aire va a pasar, menos gasolina va a entrar. Pero hay un momento dado en que el motor tiene un punto de rendimiento excelente. ¿Por qué? Porque el motor tiene un tiempo corto para llenar los cilindros. Cuando voy muy rápido, 5 o 6 mil revoluciones, pues ese tiempo son centésimas de segundo en las cuales la aspiración del motor se reduce por lo menos en un 30 o 40 por ciento. Entonces, la eficiencia cae. Y cuando va muy despacio, el motor no produce todo el torque necesario, es decir, la fuerza en las bielas contra el chicoñal para mover el carro. Luego, no hay que llevarlo motor pues con tanto acido acelerador para ahorrar combustible, salvo cuando el motor ya esté, cuando el carro ya esté impulsado y que lo pueda mover a una velocidad de crucero. Por consiguiente, hay que utilizar la menor cantidad posible de acelerador para ahorrar combustible. Ahora, alguien me preguntaba hace poco, y eso viene a colación, ¿por qué los carros ahora modernos dicen que no gastan gasolina y tienen el sistema que se apagan en los semáforos y vuelven a prender? Y me decía la persona, bueno, cada encendida del motor no gasta más combustible que si lo tuviera prendido permanentemente. Mentiras totales, mentiras totales. Por eso existen los sistemas, por supuesto. ¿Por qué? Miremos, cuando el motor está frío, usted tiene que poner un poquito más de combustible para prenderlo. Si es de carburador, usted le hacía lo que llama la sopeadita, las dos o tres pataditas de la droga. ¿Por qué? Porque en ese momento el carburador tiene una bombita que inyecta un chorrito de gasolina y activa el encendido del carro. En los motores de inyección, pues tienen un sensor de temperatura que le dice al computador, estoy frío, le echemos un poquito más de gasolina, prende el motor y apenas se estabiliza, ya no necesita nunca más de eso. La prueba de que esos sistemas de start and stop, o stop and start, como lo quieran tomar, en el orden que lo quieran tomar, que apagan el motor automáticamente en los semáforos, como prueba de que eso sí ahorra, es que cuando el motor de su carro está caliente, si es un motor de carburación o de inyección, que sea, usted lo puede prender sin tocar el acelerador. Entonces, pues, quiere decir que cuando usted enciende el motor, no necesita más gasolina y por consiguiente la máquina no lo está consumiendo como uno pensaría, que al arrancar el motor hay que meterle un chorro de gasolina para que arranque, eso solamente en frío y durante muy pocos instantes. ¿Qué aceite le recomiendo para la caja automática de una camioneta, Mauricio Zulaga? Uno nunca recomienda nada diferente a lo que dice el manual del taller, nada diferente a lo que dice el manual del propietario, el que diga ahí, las marcas son variables, pero la ATF en la viscosidad que lo especifica el manual del propietario es lo que hay que usar. Las fábricas han trabajado miles de cientos de kilómetros probando, han desbaratado, han ensayado los aceites, han probado y cuando dicen use esto, pues esto que hay que usar, no hay que inventar ni creer en cuentos de alguien que cambie aceite por ahí en un garaje y dicen, échale esto que esto es mejor, no olvídese, hay que usar lo que los ingenieros que inventaron el carro y que lo fabricaron, concibieron desde un principio para su funcionamiento. ¿Otra? Bueno, vamos a hacer la última, no tenemos más. Yo sí les voy a contar algo, miren esta joyita que les tengo aquí, ¿lo reconocen? Uno de los carros más populares de Colombia en el servicio público, tengo la seguridad de que todos hemos montado en él, es el automóvil, uno de los automóviles de la colección de carros colombianos, miren, viene completico con la matrícula en la capota, los avisos por los lados con las placas colombianas, servicio público, mejor dicho, yo pensaría que desde hoy estoy haciendo fila para comprarlo porque es una pieza que identifica, hay que dar cuenta, como un transmilenio que identifica el transporte de Bogotá, este taxi identificará mucho el automóvil que ha habido en Colombia, está en la colección de los carros más queridos de Colombia que sale en un par de semanas al aire. Esta es una pieza fundamental, nos dio un trabajo increíble lograrla, pero se hizo un esfuerzo empresarial, industrial, económico, etc., durante más de año y medio para lograr este modelo, seguro que lo van a apreciar. Como he apreciado también la compañía de todos ustedes en este Hangout, espero que en una próxima oportunidad nos encontremos con más familiaridad sobre los sistemas electrónicos y de video, vamos a participar más y ya saben que motor.com.com es su casa para todo lo relacionado con su automóvil. Feliz tarde.